Muy buenas tardes a las personas que nos sintonizan en esta conferencia de prensa y enlace informativo para brindar la actualización de la atención institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. En esta conferencia nos acompaña el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, el señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. Escuchamos al señor presidente de la República. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan y que siguen esta información que es de importancia para el país. El día de hoy anunciaremos una serie de medidas adicionales que reforzarán el accionar del gobierno y del país para protegernos de cara al COVID-19. Estas medidas se dan en el marco de lo que será la Semana Santa y son muy importantes para la protección de nuestra población. En unos minutos estaremos anunciando cuáles son esas medidas. En este momento deseo pedirle al ministro de Salud, don Daniel Salas, que se refiera a la actualización de casos, a informaciones importantes que tiene que dar desde el Ministerio de Salud, así como a un caso particular en el cual se quiere dar una información de forma similar al presidente ejecutivo de la Caja, al señor Román Macaya. Don Daniel. Muchas gracias, señor presidente, compañeros de gobierno y todos los que sintonizan esta transmisión. Vamos a dar la actualización sobre los datos COVID-19 al primero de abril. Tenemos un total de 375 personas positivas por COVID-19, con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Son 181 mujeres y 194 hombres, de los cuales 346 son costarricenses y tenemos 29 extranjeros. Tenemos casos positivos en 53 cantones de las siete provincias. Por edad, la distribución va con 337 adultos, 24 personas mayores y 14 menores de edad. En total se han descartado 3,843 personas. Cuatro personas se registran como recuperadas, que recordemos que se tienen que pasar por lo menos dos semanas para que la persona una vez infectada se le hagan las pruebas para saber si está o no sin el virus. Y se contabilizan dos lamentables fallecimientos que corresponden con dos adultos mayores costarricenses. Tenemos 15 personas positivas por COVID-19 que están en hospitalización, en condición de hospitalización. Nueve de ellas están en una unidad de cuidados intensivos y estas personas que están en cuidados intensivos van en edades entre 36 a 69 años. También quiero referirme muy por encima al caso del paciente que vamos a denominar con las iniciales AMQ, porque yo solicité que se haga una investigación de lo suscitado ante una denuncia que se levantó el día de ayer. Y es importante indicar que esta investigación, vamos a dejar que avance, sería en realidad muy irrespetuoso del mismo proceso de investigación y responsable desde el punto de vista como ministro de salud, referirme al caso sin tener todas las, el resultado de la investigación, vamos a respetar el proceso. Sin embargo, sí es importante indicar que esto va a permitir obviamente tener claridad en cuáles fueron las debilidades o las oportunidades de mejora. Recordemos que estamos en una situación con un virus que está, que estamos conociendo cada vez más y que los lineamientos han estado cambiando constantemente. Es una situación que amerita esa capacidad de adaptación y de modificación y adaptación. Pero yo en ningún momento quiero con esto, que simplemente queremos mejorar de todo lo que estamos haciendo. No quiero para nada desmeritar el trabajo arduo y la entrega que han estado dando todo el personal de salud para la atención de esta emergencia, porque en realidad están dando el todo y están demostrando una altísima calidad humana, profesional y técnica en medio de todo esto. Yo quiero también indicar que aquí en esta investigación, pues obviamente no es una investigación para la caja costarricense de seguro social en específico. Incluso hay también participación del mismo Ministerio de Salud, también del Servicio de Atención 1322 y de la Cruz Roja y un laboratorio privado. Así que toda la cadena se va a investigar y cuando tengamos resultados me referiré al mismo. Muchas gracias, señor Ministro de Salud. Escucharemos al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Yo quisiera referirme al mismo caso, porque ha sido algo que se ha resaltado en las redes y ha generado una gran reacción. Primero que nada, entendemos la preocupación de la familia, de la persona que asistió a la clínica marcial Fallas. Quiero decir que esta enfermedad se está conociendo. Hace tres meses, el mundo desconocía de este virus. Así que está aprendiéndose sobre los detalles en cuanto a la biología del virus, el método de transmisión, cuáles son las mejores medidas de detectarlo, de romper la transmisión. Y en todo momento se ha usado acciones basadas en la evidencia que tenemos, o sea, usar la ciencia a nuestro favor en la toma de decisiones. En todo momento, la Caja busca seguir los lineamientos que fija el Ministerio de Salud para lo que es un caso sospechoso que debe ser analizado con una prueba de diagnóstico para COVID-19. Hemos estado analizando el caso en mención de la clínica marcial Fallas y estaremos refiriéndonos a eso una vez que tengamos mayor detalle en una revisión profunda sobre el caso. Esto no quiere decir que ni la Caja ni otras instituciones no puedan mejorar su actuar, cometer errores es algo muy humano y estamos siempre con una postura de objetividad de mejorar siempre lo que es mejorable. Esto es un tema país y tenemos que todos ponernos la camiseta para mitigar los efectos de la pandemia. Pero también quiero dar algunos números para poner todo esto en contexto. Más del 95% de los casos confirmados de COVID-19 no están hospitalizados. Más del 95%. Eso quiere decir que los estamos detectando temprano en la gran mayoría de los casos. Inclusive algunos de los que están hospitalizados empezaron no hospitalizados y evolucionaron a un punto donde hubo que hospitalizarlos. Y menos que eso terminaron en las unidades de cuidados intensivos. Esto quiere decir que en Costa Rica por lo general no es que están llegando los pacientes a la puerta del hospital para entrar directamente a cuidados intensivos. Eso sí está sucediendo en otros países. En nuestro país todavía estamos siguiendo la estrategia de detección temprana con una estrategia que suena muy sencilla. Los queremos detectar temprano y luego intervenir sobre esos pacientes para que no evolucionen de casos leves a casos severos. Esos son los dos pasos. Detectarlos de manera temprana e intervenir para que no evolucionen a casos complejos que requieren de cuidados intensivos. Y de nuevo, más del 95% de los pacientes detectados no están hospitalizados. Tenemos un porcentaje aún menor, mucho menor, en cuidados intensivos. Y dos personas han fallecido. Eso es una gran tragedia. Pero representa menos del punto, más o menos el punto 5% de los casos identificados. Eso no quiere decir que ese número y ese porcentaje no vaya a subir. Pero la estrategia por ahora es esa. Detectar temprano e intervenir para que las personas no se compliquen. Y resaltar la mística de todo el personal de la caja. Todos estamos abocados a atender esta pandemia con una enorme mística. Hay reuniones que empiezan en la noche. O sea, aquí no hay horario. Y eso quiero reconocérselo a todos los trabajadores que están en esa primera línea de atención y la contención de esta pandemia. Muchas gracias al señor presidente de la Comisión, perdón, de la Caja Costarricense del Seguro Social. De inmediato vamos a escuchar al presidente de la República, quien nos trae una serie de medidas de cara a la Semana Santa y el fin de semana. Señor presidente. El gobierno de la República quiere informar a la ciudadanía sobre las medidas adicionales y de refuerzo que se adoptarán en Semana Santa. Primero quiero explicar por qué se van a adoptar estas medidas. Semana Santa es tradicionalmente un tiempo donde hay muchos traslados de costarricenses tanto a playas, a montañas, a lugar de vacación, como de muchas personas fuera de nuestras fronteras. Esta es una situación excepcional. Entonces, la Semana Santa se van a adoptar una serie de medidas para continuar el esfuerzo que ya venimos haciendo, que es de reducir las concentraciones de personas y proteger a la población. Voy a referirme primero generalmente a las medidas y luego me referiré con más detalle leyendo las mismas. Lo primero que tenemos que hacer saber a la ciudadanía es que si bien se adoptan medidas de refuerzo, de ninguna forma se restringe el acceso a servicios básicos. Es decir, no se van a tomar medidas que restrinjan el acceso a alimentos, a medicamentos o a servicios de emergencia. Eso siempre va a estar disponible y es importante saberlo, que la gente sepa, que si tiene alguna emergencia, en estos casos puede hacer los traslados. Lo primero es, para este fin de semana, y por eso lo anunciamos con antelación, para este fin de semana, es decir, del viernes 3 de abril hasta el martes 7 de abril, se ampliará la restricción vehicular nocturna en todo el territorio nacional y esta ampliación será de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Es decir, la restricción vehicular sanitaria nocturna este viernes 3 de abril y hasta el martes 7 de abril se ampliará desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. También, en este periodo se va a restringir el transporte público de larga distancia. Este es el que sea mayor a 75 kilómetros. ¿Por qué? Porque no queremos desplazamientos de personas a lugares de vacación o a lugares donde pueda haber conglomeración. También, se cerrarán los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento y de atención al público para evitar las conglomeraciones. Eso sí, se permitirán los servicios a domicilio o como se les conoce en los servicios express. Estas medidas que anunciamos tienen dos momentos. Uno, el que ya he mencionado, del 3 de abril al 7 de abril y otro que funcionará del 8 de abril al 12 de abril. Al del 8 de abril al 12 de abril me referiré en un momento. También es importante decir que del sábado 4 de abril al martes 7 de abril también vamos a implementar la restricción vehicular diurna. Es decir, ya no sólo habrá una restricción vehicular nocturna sino también una restricción vehicular diurna. Esta será de 5 de la mañana a 5 de la tarde en todo el país y será con distribución de placas. Es decir, se podrá circular dependiendo del último número de la placa como lo informaré en algún momento. También habrá en estas restricciones vehiculares las excepciones que permiten el acceso a servicios básicos. Y a eso nos referimos a supermercados, abastecedores, pulperías, farmacias y centros de salud, los cuales no aplicarán, así como una serie de excepciones para sectores productivos, las cuales son muy parecidas a las que ya estamos implementando en este momento y nos referimos a servicios de logística para abastecimiento y otros tipos de producción, los cuales en la propia directriz y decreto estarán ahí explícitos, como ya ha sido hasta el momento. Cada sector podrá remitirse a la parte legal para saber la condición de su sector. Voy a leer en más detalle para entrar en esto y pidiéndole también a medios de comunicación que profundicen en la información que nosotros daremos públicamente a conocer. En la primera etapa, reitero, del viernes 3 de abril al martes 7 de abril no podrán circular vehículos después de las 5 p.m., salvo las excepciones. Durante el día únicamente podrán circular las placas autorizadas. Se procederá al cierre de establecimientos con permiso sanitario de atención al público y se restringirá el transporte público de larga distancia. Se mantendrán los servicios de alimentación a domicilio. La restricción nocturna ampliada es de las 5 de la tarde a las 5 a.m., a partir del viernes a las 5 p.m. La restricción diurna aplicará de las 5 de la mañana a las 5 p.m., a partir del sábado a las 5 a.m. No se permitirá el tránsito vehicular según el número final de la placa de circulación. En los siguientes números, el sábado, vehículos cuya placa finalice en 0, 2, 4, 6 y 8, es decir, los números pares. Domingo, vehículos cuya placa finalice en 1, 3, 5, 7 y 9. Lunes, vehículos cuya placa finalice de nuevo en números pares 0, 2, 4, 6 y 8 y martes, vehículos cuya placa finalice en números impares 1, 3, 5, 7 y 9. Se van a reducir al mínimo el transporte público de larga distancia únicamente con dos carreras diarias. Las rutas restringidas corresponden a las que cubren distancias mayores de 75 kilómetros. Esto fue acordado por el MOP y el CTP con el sector de los transportistas. Se hizo en un proceso de diálogo y conversación. Se cierra en los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento y atención presencial al público. Se permiten servicios a domicilio y se permite el servicio de modalidad taxi. Eso en la primera etapa. En la segunda etapa, del miércoles 8 de abril, miércoles santo, al domingo 12 de abril, domingo santo, por estos cinco días se aplicarán restricciones a la circulación de vehículos, intercambio de servicios y tránsito de personas en virtud del Estado de Emergencia Nacional. Ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Emergencias y Prevención del Riesgo respecto a la potestad del Poder Ejecutivo de imponer restricciones temporales durante una emergencia. Salvo los casos exceptuados que, como he dicho, estarán manifiestos en la directriz, se suspende la circulación de vehículos y tránsito de personas, se garantizará el acceso a supermercados, abastecedores, pulperías y servicios de salud y farmacias sin restricción horaria, pero el traslado en vehículos quedará sujeto a las placas autorizadas por día. Se suspende todo transporte público, salvo transportes especiales de actividades productivas esenciales y servicio de taxi. No habrá circulación de vehículos por las vías públicas, la lista de excepciones será comunicada el día de mañana. Se suspende todo el transporte público, salvo transportes especiales de actividades productivas esenciales. Hay restricción vehicular con las siguientes excepciones, acceso a supermercados, farmacias y centros de salud. En el caso de los supermercados, las farmacias y las excepciones únicamente podrán circular el día miércoles 8, vehículos cuya placa finaliza en 0 y 1, vehículos el día jueves 9, vehículos cuya placa finaliza en 2 y 3, el día viernes, vehículos cuya placa finaliza en 4 y 5, el día sábado, vehículos cuya placa finaliza en 6 y 7, y el día domingo, vehículos cuya placa finaliza en 8 y 9. Todo esto se busca para minimizar las concentraciones y que sigamos como país aplanando la curva y que sigamos como país protegiéndonos. Eso es lo que buscan estas medidas en el marco de la Semana Santa. Muy importante, el día lunes 13 de abril, volveremos a las restricciones que hoy están vigentes. Es decir, estas que hemos anunciado son para el periodo en cuestión, y el día lunes 13 volveremos a las restricciones que hoy están vigentes. También importante decir que en el sector público se mantendrá la directriz vigente, es decir, que las instituciones trabajarán vía teletrabajo, las instituciones de emergencia seguirán su trabajo, y los días que serán sujetos a los feriados por ley son el jueves y el viernes. Es decir, se seguirá trabajando, teletrabajando, y los servicios implicados con la emergencia seguirán activados. Quiero decir y reiterar, esto se hace para y por la gente, para protegerla y para que este COVID-19 no llegue a saturar nuestros sistemas de salud, pero al mismo tiempo adoptamos medidas que permitan a la gente abastecerse y atender sus necesidades básicas, siendo el llamado quedarse en casa. Dos temas adicionales que quiero agregar antes de abrir al periodo de preguntas con las preguntas tal cual la prensa las remita. El primer tema es un llamado a todas las personas a, si están en la capacidad, porque tienen aún los ingresos y siguen sosteniendo su actividad económica, si están en la capacidad de pagar la luz, pagar el agua, pagar sus créditos, por favor, de manera solidaria, hacerlo. Si podemos pagar, los que podamos pagar, paguemos. Eso es una forma de sostener nuestros sistemas básicos y apoyar a quienes hoy no lo pueden hacer y que del gobierno estamos trabajando para muy prontamente dar apoyos económicos en este contexto económico que ha traído el COVID. Quien puede pagar, que lo haga, por favor, porque es una forma de apoyar a otros, a que estén esa red de servicios que gozamos en el país. El segundo señalamiento es las instrucciones que hemos dado desde la Presidencia y desde el Ministerio de Salud en materia de iglesias, de cualquier denominación católica, evangélica o cualquier otra, es a que no haya aglomeraciones dentro de ellas, pero si bien se puede transmitir con grupos reducidos de personas para que lleguen los cultos o las distintas actividades religiosas a los hogares de las personas. Eso puede seguir. Más en una semana para las personas de fe católica, como la Semana Santa, pero en general para cualquier fe, la actividad religiosa puede seguir, pero bajo esas condiciones. No hay ninguna instrucción para en este marco cerrar o poner sellos a iglesias de ninguna denominación. Eso es muy importante recalcarlo. No hay una instrucción en el marco del COVID para hacerlo. Si por otra razón las personas llenan la aglomeración, aglomeran un centro, pues ahí sí se debe actuar. Pero no hay ninguna instrucción a priori para ejecutarlo y esa ha sido la disposición tanto del Ministro de Salud como de mi persona. En este marco, acompañar a las personas en su fe, proteger la libertad religiosa, pero también proteger la salud. Quedamos a las órdenes para responder las preguntas de la prensa sobre estas medidas y sobre cualquier otro asunto. Y a todas y todos quedarse en la casa y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente, por este mensaje. Ya estas medidas están siendo publicadas en los sitios oficiales, tanto de la Casa Presidencial, Ministerio de Salud. La primera consulta nos llega por parte de Luis Manuel Madrigal de Delfino.cr. ¿Cómo se define en qué momento el personal de salud puede salir del aislamiento y reincorporarse a trabajar? ¿Cuáles estrategias se han diseñado para evitar que el sistema de salud colapse por la necesidad de poner en cuarentena a todo un equipo que trabaja en zonas críticas o donde hay pocos especialistas, como es el caso, nos dice el colega de Guanacaste y Sarapiquí, para el doctor Macaya? El tema de, primero, de cuándo pueden regresar a trabajar funcionarios de la salud, se siguen los lineamientos que fija el Ministerio de Salud en cuanto a aislamientos, en todo lo que son órdenes sanitarias. Y eso va de la mano con, de nuevo, el conocimiento científico de hasta cuándo pueden ser posibles focos de contagio. En cuanto a la estrategia para tratar de minimizar el riesgo de que los servicios no queden diezmados, especialmente en hospitales regionales donde pueden haber pocos especialistas, la Junta Directiva hace un par de semanas ya había acordado que todo personal que se aísla o se incapacita se pueda sustituir de forma inmediata, de nuevo, para tratar de mantener la capacidad plena de los hospitales. Ahora sabemos que especialistas, per se, no son perfiles fáciles de sustituir, pero hemos recibido una gran cantidad de currículos, solo para dar un ejemplo, el Senare ha recibido más de quince mil currículums para levantar una lista de elegibles, de personas, de muchos diferentes perfiles que están dispuestos a sumarse a esta batalla en el momento que sean llamados. Muchas gracias, doctor Macaya. Continuamos con otra consulta para el señor Ministro de Salud. También son llamadas medidas acordeón. Buscan alternar al quedarse en casa dos semanas, luego salir a la calle con ciertas restricciones con el fin de evitar un gran impacto a la economía a largo plazo. ¿Costa Rica piensa utilizar medidas así? Nosotros no hemos tomado anteriormente cuarentenas generalizadas, eso pues obviamente podría aplicar a países en que ya han tomado esa medida. Nosotros hemos tenido medidas de restricción que han permitido al país avanzar en un nivel todavía más allá de los asuntos sumamente esenciales, pero siempre restringiendo asuntos que no son de tanta relevancia para el avance de la sociedad como un todo. Hemos sido muy cautelosos en esto y yo creo que aquí es importante indicar porque otros países se han aplicado lo que han llamado las cuarentenas generalizadas y pues obviamente ellos están ante esa situación. Nosotros no hemos aplicado esa medida anteriormente. Ya esto que estamos haciendo en Semana Santa pues justamente busca en parte ante el escenario social que representa la Semana Santa disminuir importantemente y que no el riesgo de transmisión y sobre todo de transmisiones simultáneas. Recordemos que el riesgo de transmisión no se va a eliminar nunca, pero lo que buscamos sobre todo es no regresar después de Semana Santa y que tengamos por ahí del jueves o viernes un montón de personas internadas que requieran servicios de unidad de cuidados intensivos y que eso es lo que hemos estado tratando de evitar hasta el momento. Presidente, nos llega una consulta de medios de comunicación de Punta Arenas. ¿Qué pasa con la gente que tiene que trabajar y viaja en su vehículo propio? Una de las excepciones que se plantea en esta directriz es casualmente la gente que va a sus lugares de trabajo, a sus centros de trabajo. Entonces, eso es muy importante ponerlo allí. No obstante, en Semana Santa mucha de la actividad reduce y lo que queremos casualmente es que en el marco de la Semana Santa pues la mayor cantidad de personas, si no todas, permanezcan en sus hogares. Entonces, la directriz ya de por sí, la que estamos implementando, que es la nocturna, exceptúa a las personas que están en su jornada laboral, sobre todo la de noche, pero para Semana Santa lo que procuramos es la reducción de todo ese tipo de activación. Muy importante decir, estas restricciones que hemos anunciado son para el tránsito y el transporte vehicular, y eso lo subrayo, vehicular, porque esa es la que en el marco de la legalidad de lo que el Poder Ejecutivo puede hacer, está en nuestro marco restringir. Son restricciones a la movilidad vehicular. Nos consulta Susana Peña de Teletica.com. Doctor Macaya, ¿ya ingresó algún paciente al Senar? No, todavía no ha ingresado ningún paciente al Senare. El centro está listo y se están aprovechando estos días para lo que son capacitaciones y simulacros de todo el personal. Eso no para. Y en este momento los pacientes que requieren de hospitalización se han quedado, donde se han diagnosticado o donde han ingresado a hospitalización. Todavía no ha habido un traslado de un paciente de un centro que no sea el Senare al Senare. Eso puede cambiar en los próximos días, pero por ahora no hay ningún paciente positivo en Senare. Doctor Macaya, también una consulta para usted. Si puede ampliar sobre el modo en que las personas positivas no hospitalizadas están realizando su cuarentena y qué tipo de asistencia está dando la Caja Costa Ricense, el Seguro Social y el Ministerio de Salud para esas familias. ¿Estas personas tienen las condiciones necesarias para realizar la cuarentena o es posible que sigan contagiando otros familiares que viven con ellas? ¿Cómo es el seguimiento exacto que se le dan a estas familias, al doctor Macaya y también al doctor Sala, si gusta complementar? Hace un par de días anunciamos que ya hay un seguimiento telefónico a cada persona que es diagnosticada con COVID-19. Esto se hace en dos grupos. Las personas menores son atendidas por vía telefónica por pediatras del Hospital Nacional de Niños y las personas que no corresponden a ese grupo, o sea, todo el resto, son abordadas por residentes, muchos de medicina familiar desde el SENDEIS. Y en esas llamadas telefónicas les contestan todas sus preguntas, como podrán imaginar. Estas personas tienen muchas dudas, tienen muchas inquietudes, muchos temores y tienen una gran cantidad de preguntas y realmente agradecen esas llamadas para contestarles sus preguntas. Pero también se les pregunta sobre su estado de salud, sobre síntomas, para asegurarnos de que siguen siendo pacientes que no están evolucionando a una situación más compleja que terminaría en un hospital. Así que hay un abordaje institucional para ver su estado de salud, para contestar sus preguntas y también para preguntarles por sus necesidades, si es que las tuvieron. Sí, en ese sentido yo quiero aclarar también que el seguimiento telefónico sí se viene haciendo desde antes. En realidad, esto que dice el doctor Macaya es un servicio complementario con un perfil ya mucho más especializado desde el punto de vista clínico para un seguimiento mucho más cercano de la condición de salud, que eso sí se ha venido haciendo en el sentido de que se mantengan, cuando han salido positivos y se les pone el aislamiento domiciliar, que sí estén cumpliendo con el aislamiento. Sabemos que aquí también hay un asunto de responsabilidad de cada persona también de hacerlo y por eso también es que hemos pedido incluso el recrudecimiento de las multas en la Ley General de Salud para que en caso de que se incumpla ese orden sanitario de mantenerse en la casa mientras está con síntomas y hasta que no se logre demostrar que ya no tiene el virus, pues se pueda también hacer una multa porque eso es un asunto que hemos aludido, no solamente es un asunto de la orden como tal del Ministerio de Salud y que tengamos que estar como una acción de policía fiscalizando, sino también de responsabilidad individual de cumplir con ese aislamiento. Continuamos con las consultas para el señor Ministro de Salud. Esta nos llega desde Medios de San Carlos. ¿Por qué existe una tasa sustancialmente mayor de recuperación en otros países que incluso tienen menos casos confirmados por COVID-19? Recordemos que el momento que se diagnostica una persona, el aislamiento se mantiene por un periodo de aproximadamente 15 días o un poquito más y ese periodo que se ha estimado es el tiempo en que el virus todavía sigue activo en el organismo y que puede justamente haber transmisión. Cuando ya se cumple ese periodo es cuando se proceden a hacer las pruebas y que se requieren dos pruebas con una diferencia de 24 horas que sean negativas ambas. El virus puede aún persistir incluso hasta los 20 días o un poco más en algunos poquitos pacientes, pero entonces eso va a depender, la tasa de recuperado va a depender del tiempo que ha transcurrido desde que hemos diagnosticado a la mayoría. En este momento, si bien es cierto, ya nos acercamos a los 400 casos, 375, muchos de esos todavía están apenas cumpliendo ese periodo de 15 días o un poco más y entonces se les procede a hacer las muestras, que también obviamente esas muestras tomará su tiempo para tener el resultado y por eso es que no hemos tenido un porcentaje mayor. Eso a los países en que empiezan a tener casos es normal, es usual, porque obviamente el contingente de personas que ya cumplieron esos 14 o 15 días o más va a ir aumentando paulatinamente conforme ya tengamos más tiempo de transcurrencia entre lo que es el diagnóstico y la recuperación o el tiempo esperado de recuperación y los exámenes que se practican. Muchas gracias al doctor Salas. Señor presidente, quería usted dar alguna aclaración. Quería subrayar nuevamente la importancia de que estas restricciones son al tránsito vehicular. El llamado a las personas es a permanecer en sus hogares y la forma de ejercer este control será a partir de las restricciones vehiculares. Ahora le quiero pedir a don Alexander que profundice en esa materia. También y muy importante subrayar lo siguiente. El país, dichosamente, está bien abastecido. No hay desabasto en el país. El país está bien abastecido y así lo ha certificado tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Agricultura. Es decir, no hay escasez, no hay por qué correr, no hay por qué preocuparse, no va a agotarse las cosas ni ahora, ni en Semana Santa, ni después. Entonces, es muy importante que esa tranquilidad la tengan todos los costarricenses. Pero le quiero pedir a don Alexander, el presidente de la Comisión de Emergencias, que profundice en esa materia, don Alexander. Muchísimas gracias, señor presidente. Importante mencionar que la restricción de tránsito y algunas restricciones temporales en las zonas afectadas por una emergencia es una reserva que se establece en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, justamente para evitar el agravamiento de las consecuencias frente a una situación de emergencia o desastre. En este caso particular, como ya lo ha explicado el señor presidente, se toma la medida en el contexto de la Semana Santa, de modo tal que se entiende que baja muchísimo la actividad de ahí, lo cual nos permitiría complementar con estas medidas transitorias de restricción del tránsito y también se refuerza el mensaje para la población a no salir, a quedarnos en casa. Y por eso se han establecido también las excepciones, entre ellas con el servicio de taxi, con la movilidad parcial de vehículos según la restricción por placas. Y yo quiero llamar la atención también acá, reforzar lo que más ha dicho el señor presidente en el sentido de que no tenemos por qué irnos a hacer compras desmedidas desde ya ni en los próximos días, porque los supermercados, abastecedores, todo el sistema de abastecimiento de detalle en las comunidades permanece abierto. No está incluido dentro de los cierres, así que por favor hay que dosificar la forma en que nos vamos a abastecer. Por eso se ha establecido esta metodología que estaremos publicando con las diferentes excepciones. Y también pues comentar que con los gobiernos locales estaremos teniendo una sesión de trabajo entre mañana y el viernes para poder operativizar también todos estos elementos en el marco de la gestión territorial que manejan los gobiernos locales en coordinación también con el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, don Alex. Presidente, nos llegó una pregunta desde Cañas, Guanacaste. ¿Centros vacacionales, balnearios continúan abiertos o tendrán alguna restricción por esta Semana Santa? Bueno, lo que estamos es empujando esa restricción. Le pediría más bien a tanto a don Daniel como a Alexander que se refieran a cómo aplicaría para ese tipo de centros, pero ciertamente lo que estamos buscando es no, que no haya aglomeraciones de personas en centros vacacionales. Don Daniel. Sí, como ya indicamos anteriormente, cualquier permiso sanitario de funcionamiento queda suspendido, excepto para... O sea, todo servicio, permiso sanitario de funcionamiento que amerite o que sea de reunión, que permita reunión, detención al público, que se aglomeren personas, eso queda suspendido. Entonces, en realidad, sí aplica para balnearios y similares. Ya dijimos que hay excepciones a los permisos sanitarios de funcionamiento que no permiten en su funcionamiento normal darle atención al público en general y que se aglomeren personas. Esos sí tienen su excepción de la medida. No, Alexander. Sí, gracias, presidente. Yo quiero ser enfático en lo que el ministro acaba de mencionar, el objetivo de las medidas de restricción temporal de tránsito y también las medidas sobre las actividades que tienen un permiso de funcionamiento que a la luz del artículo 34 de la ley de emergencia están orientadas a esa restricción parcial de las actividades comerciales son medidas eminentemente preventivas, son medidas orientadas a evitar que sigamos propagando el virus en forma desmedida, de forma que nos aturen los servicios hospitalarios y la capacidad que el país tiene de respuesta. Hemos tomado medidas graduales, hemos tomado medidas responsables y estamos conteniendo la transmisión de la forma que la Caja Costarricense de Seguro Social pueda atender los pacientes. Entonces, yo aquí hago un llamado vehemente a la ciudadanía, a todos los costarricenses y las personas que residen en nuestro país a que tomemos responsabilidad, que cumplamos lo que nos corresponde en el contexto de estas medidas sanitarias. Tendremos posteriormente periodo para vacacionar, tendremos tiempo para retomar la vida normal, pero no tenemos tiempo en este momento para atender ni recursos, para atender una transmisión desmedida de esto. Así que, por favor, el llamado es vehemente a cumplir estas medidas como se ha establecido y más bien a quedarnos en casa como lo hemos venido haciendo. Reforzaremos también las campañas de comunicación, de perifoneo, para eso vamos a coordinar con los gobiernos locales y los comités municipales de emergencia para que estemos recordando cada minuto, cada momento en nuestra comunidad que tenemos que permanecer en casa. Y yo quisiera reforzar a los ejemplos que han planteado el presidente ejecutivo y el ministro. Por ejemplo, un restaurante o una soda que tiene un permiso, quedaría ese permiso suspendido y no podría llegar la gente a este local, a este comercio, a este restaurante o a esta soda. No obstante, pueden ofrecer un servicio a domicilio, es decir, pueden ofrecer un servicio exprés y eso lo dejamos por dos razones. Una, para aquellas personas que necesitan abastecerse, que necesitan un servicio de alimentación, la comida, el almuerzo, pero también para que estas pymes o estas empresas puedan tener también una forma de sostenerse en este periodo que sabemos para todo el país es un periodo complejo. Continuamos con las consultas. De Diario Extra nos consultan si se ha pensado aplicar algún tipo de restricción durante el día, porque se está viendo mucha afluencia de personas. Nos comenta el colega que en San José, en Cartago, en Pérez Celedón, para disminuir el tránsito de personas durante el día. Señor ministro. Sí, ya indicamos que con solamente el hecho, bueno, obviamente, la restricción vehicular ampliada ya incluso por placas en el día de este viernes hasta el martes 7 de abril y total, con las excepciones que ya se han indicado, el del miércoles a el domingo, eso pues obviamente va a disminuir mucho el tránsito en general, pero también el hecho de suspender las actividades que requieran un permiso sanitario de funcionamiento que aglomeren personas, eso va a aumentar muchísimo, o más bien va a permitir una reducción todavía mayor de las personas que están circulando en las calles. Igual nosotros en un mundo ideal, en realidad, si las personas hicieran toda la conciencia necesaria, pues ni siquiera saldrían incluso tomando esas medidas, pero sabemos que la medida o el llamado de quédese en casa se mantiene y que ese llamado de quédese en casa, porque es muy importante, es para evitar aglomeraciones de personas, porque yo sé que ahora en este periodo de Semana Santa nos vamos a ver muy tentados a hacer reuniones familiares o hacer, verá, hasta algún tipo eventualmente de fiesta, si se puede decir así, en las casas, y eso no es lo que estamos diciendo, que no se debe hacer, no debemos aglomerarnos, porque justamente ahí se facilita la transmisión y podemos tener entonces el escenario que no queremos tener de saturación de servicios de salud. Gracias, señor ministro. También la siguiente consulta es para usted, tanto medios como CR Hoy y medios también regionales nos consultan, si ya hay transmisión comunitaria en Costa Rica, se sabe el nexo epidemiológico de todos los casos y en una eventualidad, si hubiese contagio comunitario, ¿habría algún cambio en los protocolos que implementa la Caja Costarricense de Seguro Social? Nosotros, entre todos los casos que hemos investigado, hemos encontrado en la gran mayoría, posiblemente un 98% de todos los casos en el nexo. Hay algunos que todavía están en investigación, es importante indicar que la transmisión comunitaria que define la Organización Mundial de la Salud es cuando existe una cantidad grande de personas a las cuales no se les logra tener el nexo epidemiológico. Y en eso hemos estado abocados, ya incluso estamos tomando algunas otras estrategias. Hoy mismo se está definiendo esto para una búsqueda todavía más activa de casos en diferentes servicios de salud, cambiando algunas definiciones, pero eso va a ser algo que vamos a manejar directamente desde salud en una estrategia muy definida y muy focalizada. Pero lo que bien es cierto es que, de acuerdo a la definición que da la OMS de transmisión comunitaria, no tenemos ese escenario en el sentido que no hay transmisión ampliada, sostenida, en donde ya perdimos el rastro de todos o la mayoría de los casos. Otra consulta para usted, señor Ministro de Salud, por parte de Noticias Colombia. ¿Cuántas pruebas se han realizado en los laboratorios privados y cuántas de ellas han dado positivo? Bueno, la cantidad de pruebas en total no la tengo acá. Pues obviamente ya se han sumado, dijimos ayer, más laboratorios privados. Lo que sí es cierto es que se han encontrado seis personas positivas, a las cuales ya se les dio todas las medidas necesarias de aislamiento y de levantamiento de los contactos cercanos para tomar también las medidas de cuarentena precautoria, en el sentido de que no vayan esas personas también a transmitir el virus sin incluso tener síntomas. Presidente, nos llega una consulta, Pérez Celedón, y una preocupación también si las multas por la restricción nocturna son las mismas o habrán cambios. Bueno, casualmente las multas que existen al día de hoy son las que están estipuladas en la ley al día de hoy. Ciertamente hay ya proyectos en la Asamblea Legislativa, incluso en este momento, que actualizarían las multas para el irrespeto en materia sanitaria y entiendo también en materia de tránsito. Ambas están allí. Esas multas, las nuevas multas, empezarían a regir una vez que sus proyectos estén aprobados en un segundo debate y las leyes nuevas publicadas. Ahí ya empezarían a regir esas nuevas multas, pero lo que está vigente al día de hoy es lo que es hoy ley de la República. Pero bueno, siempre el llamado es a la gente, en vez de exponerse una multa y en vez de no acatar las disposiciones, pues lo mejor es acatar las disposiciones. Y para los casos excepcionales ya están contemplados, es decir, una emergencia principalmente, que la gente tenga que salir por un caso de fuerza mayor. Entonces el llamado es a que la gente no salga. Hay que recordar que en los reportes diarios que da el ministro de Seguridad, que ya ha compartido el de hoy, se identifican los casos de violación e incluso ha identificado diariamente, sobre todo fin de semana, más de una decena de casos por estado de ebriedad, lo cual es doble irresponsabilidad en cuanto la persona no debería estar afuera y menos conduciendo en estado de ebriedad. El llamado generalizado de quedarse en casa y de seguir las disposiciones es un llamado de responsabilidad. Presidente, tenemos una preocupación de los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, si estas restricciones los incluye a ellos y en su labor de cubrir las noticias que se están dando. Los medios de comunicación, tanto en su ejercicio profesional como en la distribución de sus productos, llámese un producto impreso, son parte de las excepciones. ¿Por qué? Porque creemos que hoy, como siempre, pero hoy en un momento de emergencia más que nunca, la comunicación de la información veraz y oportuna es esencial para la ciudadanía. Entonces, los medios de comunicación, todos, radiofónicos, impresos, digitales, televisivos, en sus modalidades pueden circular, obviamente tienen que mostrar sus identificaciones en caso de que se les detenga para hacer la consulta, pero pueden circular y ejercer su trabajo, así como las personas que distribuyan productos de comunicación. Para el doctor Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense Seguro Social, ¿qué entendemos por equipo de protección para el personal de salud? ¿Es el mismo equipo que usan como aumento en los hospitales o está hecho con un material diferente? ¿Ese material de protección, qué tipo de personal es quien debe usarlo en los centros médicos? ¿Son los médicos, los misceláneos, las personas de cocina, asistente? También, doctor Macaya, para aunar a esta consulta, llevamos un crecimiento diario de personas en cuidados intensivos. Nos consultan qué tan sensible, perdón, qué tan sostenible es seguir, que siga ese crecimiento, perdón, con los pacientes, y si el Senare no estará recibiendo casos de cuidados intensivos, ¿cuál es la distribución que tienen los hospitales para ubicar a estos pacientes que necesitan los cuidados intensivos? ¿Y en cuáles centros se están distribuyendo? Bueno, voy a contestar las dos preguntas. La primera sobre equipo personal de protección. Esto depende del perfil de la persona y las actividades que realiza. Entonces, hay diferentes tipos de equipo de protección personal. Hay guantes, hay gafas de protección, mascarillas de diferente tipo. Hay unas que se llaman N95, otras que son máscaras quirúrgicas, y después están las batas de aislamiento. Depende de la función que esté realizando una persona que es funcionaria de la salud, se le asigna por protocolo un equipo u otro, dependiendo de nuevo de esa funcionalidad y la exposición que podría tener a ciertos riesgos. Entonces, no hay como una receta para todos los perfiles y las actividades, sino que depende de las acciones que se estén tomando y realizando. Y obviamente seguimos los lineamientos del Ministerio de Salud, que se basan en gran parte en los lineamientos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos y luego el uso de las camas del cenario, en este momento tenemos nueve pacientes que están en camas de unidades de cuidados intensivos en diferentes hospitales. Hay dos en el México, dos en Alajuela, dos en el San Juan de Dios, dos en el Cal... Perdón, uno, no, perdón. Dos en el México, dos en Alajuela, tres en el San Juan de Dios, uno en el Calderón Guardia y uno en el Hospital de Heredia. Eso no satura los servicios, ellos tienen más capacidad, pero como van aumentando los casos en las unidades de cuidados intensivos, esos hospitales pueden ir ampliando su gama de servicios, convirtiendo camas de salones de hospitalización a elevarlos con equipamiento a tener nivel de cuidados intensivos, porque ya cuentan con los especialistas. El cenario está diseñado para atender pacientes de una complejidad media a media alta, pero en una eventual emergencia se puede inclusive pensar en que ellos recibirían una cantidad de pacientes que podrían inclusive ser hasta más complejos. Pero también están los hospitales, no solo los nacionales, sino los regionales y los periféricos. Estos tienen camas de manejo de casos complejos y obviamente se toman en cuenta cuando tenemos que visualizar la carga de servicios de cuidados intensivos con la demanda de pacientes que están llegando, demandando ese nivel de atención. Quisiera resaltar de nuevo, son nueve pacientes en este momento que están en cuidados intensivos. Si dividimos eso por los 375 casos que ya han sido diagnosticados, da 2.4% de los pacientes totales identificados que están requiriendo cuidados intensivos. Y de los fallecidos que han sido 2, estamos en el 0.5%. De nuevo, no quiere decir que estos porcentajes no vayan a subir a cómo van evolucionando en el tiempo los pacientes ya diagnosticados, pero en las próximas semanas veremos qué tan eficaz es el abordaje de esa estrategia dual, identificación temprana de los pacientes y abordaje clínico y terapéutico de esos pacientes en fase temprana para que no lleguen a evolucionar a casos complejos que precisamente requieran de cuidados intensivos. Señor Presidente, usted tiene una actualización de la información que nos brindó. Es correcto. A la pregunta sobre las multas me informan en este momento que los dos proyectos, tanto el de las multas en materia sanitaria como de tránsito, ya fueron aprobados en primer debate y se proyecta en la Asamblea Legislativa un segundo debate para el día viernes. Lo primero es decir que le agradezco profundamente a los diputados por esto y por todo lo que han hecho en las últimas semanas que ha sido patriótico y excepcional de todas las fracciones, sus jefes de fracción, el directorio. La verdad es que yo estoy muy agradecido como presidente y como costarricense por lo que están haciendo. Así que gracias por esto y informar que teniendo el segundo debate el viernes y de ser ambos positivos, como esperamos lo sea y sabemos que lo será, el Ejecutivo avanzará como lo ha hecho ahora, rápido, para firmar ambas leyes, tanto la que corresponde a don Daniel como la que corresponde a don Rodolfo y a mi persona en ambas, para publicarlas y que esas multas rijan de manera lo más pronto posible y si de ser así estarían en pie para aplicarse en este periodo que iniciaríamos con las nuevas medidas. Presidente, precisamente en temas legislativos tenemos una consulta tanto del Semanar Universidad, del Observador y Medios Regionales. ¿Está considerando que se convoque el proyecto de usura debido a que hoy se aprobó una moción en el Congreso sobre este tema? El proyecto de usura es uno que yo he apoyado para que sea una realidad, está muy pronto a entrar en el orden del día. Lo que hemos priorizado en este momento ha sido todo lo vinculado más inmediatamente con la emergencia. Hoy nuestra prioridad está en el proyecto extraordinario que presentaremos el viernes en estos temas de multas, pero proyectamos la otra semana que el proyecto de usura probablemente el día lunes sea convocado. Presidente, también tenemos otra consulta por parte de Noticias Repretel, también una consulta reiterada por medios de comunicación regional. El Ministerio de Salud ha insistido en quedarse en casa, pero no avanza ninguna regulación sobre alquileres. ¿Qué le podemos decir a las personas que tienen esta preocupación que puede aumentar el desempleo, recortos salariales, pero siguen pagando el mismo precio para el alquiler? En varias cosas en materia de alquiler. Uno, la regulación de ello podría ser vía ley y por eso hay una mesa de trabajo de diputados y diputadas en ese sentido con el acompañamiento de la ministra de Vivienda para lograr esta materia. Dos, es una complejidad en los dos sentidos. Uno, porque hay personas que tienen una gran preocupación porque alquilan sea su apartamento, su casa o su local y al ver disminuidos sus ingresos tienen una preocupación de que pierdan ese espacio. Pero también está la contraparte de quien alquila. Muchas veces quien alquila, ese alquiler es su única fuente de ingresos. Entonces, por un lado y por otro tendríamos una complejidad grande. La recomendación de la misma Cámara en esta materia ha sido que se entren primero en las negociaciones posibles para acordar ya sea pagos diferidos, disminuciones radicales o moratorias en los pagos de alquileres porque sirven en todo caso para ambos. En este momento perder a una persona que está alojada a quien es dueño no le sirve porque también se vería afectado como en el caso de quien perdería ese espacio. Pero el proyecto legislativo se está trabajando y nuestra prioridad en este momento, por eso el presupuesto extraordinario dentro del marco del plan Proteger es tan importante porque lleva allí los fondos necesarios para apoyar económicamente a las personas que hoy sabemos lo están necesitando y esa es nuestra prioridad en este momento para el gobierno lograr ese presupuesto extraordinario para tener esos fondos en marco de la emergencia y apoyar económicamente a las personas que hoy se están viendo afectadas por no tener ingresos. Gracias señor presidente para el ministro de salud doctor Daniel Salas ¿Cuál es el plan de escape para después de que se levanten las restricciones para poder seguir conteniendo el virus sin restricciones? ¿Cuántas pruebas por semana se necesitan para poder hacer eso? ¿Cómo planean hacer un rastreo de los contactos de aquí a que se adelanta perdón de aquí al aislamiento a las personas que han sido aisladas para prevenir el contagio sin tener que implementar más restricciones? Bueno yo hemos indicado las restricciones que estamos manejando hasta el día de hoy se van a mantener después de Semana Santa nosotros hasta que logremos determinar que hemos alcanzado un pico ya consolidado en la curva y que empecemos a disminuir el pico justamente que eso tomara varias semanas podríamos eventualmente ir tomando algunas medidas para ir levantando algunas restricciones pero mientras la situación vaya en incremento y no hayamos alcanzado el pico incluso después del pico no estaríamos levantando la mayoría de las restricciones que hemos tomado eso lo estamos evaluando constantemente yo insisto los datos el comportamiento de la población siempre nos llevan justamente a valorar o el potencial comportamiento de la población nos llevan a tomar medidas adicionales o eventualmente a poder en algún momento ir soltando algunas restricciones que ya se han tomado con respecto al rastreo de casos ya lo hemos indicado nosotros desde el Ministerio de Salud ahora con apoyo directo de la caja incluso para la valoración clínica de las personas que se están poniendo en una cuarentena o en un aislamiento vamos a seguir trabajando justamente en esa forma haciendo ese seguimiento diario de los casos evaluando justamente que se esté cumpliendo la ordenanza sanitaria de mantenerse aislado hasta que no tengamos las pruebas que consecutivamente en diferencia de 24 horas indiquen que ya no hay transmisión del virus cuántas pruebas por semana ya lo hemos indicado en realidad eso va a depender mucho de la evolución de los casos hasta el momento no hemos requerido aplicar la capacidad que tenemos al día de hoy a nivel público que supera las 600 pruebas por día y eso pues estamos trabajando intensamente para tener más capacidad de testeo incluso tratando de que sea fuera del gran área metropolitana porque sabemos que el acceso a las pruebas de la forma más rápida oportuna eso nos va a permitir hacer también el abordaje más rápidamente de todos los casos que se vayan detectando presidente para cerrar con su mensaje tenemos consultas sobre el servicio del ferry y el transporte de motociclistas y también incluye en esta restricción señor presidente ejecutivo de la comisión nacional de emergencias el señor Alexander Solís en el caso particular del ferry estaremos anunciando mañana dentro de las excepciones las condiciones del transporte por ferry entendemos que hay una serie de servicios básicos esenciales que se movilizan por ferry hacia la zona peninsular y eso lo estaremos viendo mañana en el caso de las motocicletas si aplica la restricción para las motocicletas también queda vigente la excepción de personas que utilicen el vehículo motocicleta o otro tipo de vehículo para el transporte a sus trabajos tal cual se ha venido aplicando en las otras medidas de la restricción vehicular muchas gracias señor presidente perdón y también los repartidores están los repartidores de comida express que usan motocicleta también están en la excepción señor presidente su mensaje final para esta conferencia de prensa lo primero es reiterar que estas medidas se toman en el marco de semana santa para protegernos en qué sentido para que la gente no vaya a espacios de aglomeración y logremos contener en este periodo el COVID-19 es por eso que estamos adoptando estas medidas para protegernos como país también muy importante es que esta información estará circulando en forma de infográfico en forma en diferentes medios en redes sociales con la ayuda de la prensa también en otros productos vía whatsapp para que la gente pueda colaborar solo verifiquen que son de las fuentes oficiales para que la gente pueda hacer sus planes organizarse sin entrar en un estado de preocupación ¿por qué? porque no se restringe acceso a servicios básicos y porque el abastecimiento como hemos dicho está garantizado entonces estas medidas son para protegernos como país frente a esta situación que como conocemos es un aumento en los casos de contagio y que tenemos que administrar controlar para que no sature a nuestros sistemas de salud también el mensaje es el mensaje que hemos venido dando que lo han reiterado tanto Daniel como Román como Alexander y como todo el equipo de gobierno y todas las autoridades es quedarse en casa protegernos seguir los protocolos y cuidar a nuestro país ese es el trabajo que todas juntos todas y todos tenemos que hacer para sacar a este país adelante en este momento yo confío profundamente en lo que estamos haciendo confío en el trabajo de nuestro país y lo estamos demostrando una y otra y otra vez tenemos que confiar en que podemos sacar esto adelante para eso son estas medidas en Semana Santa llamar a la gente a la responsabilidad llamar a la gente a la precaución llamar a la gente a la protección y agradecerles a todas las personas que hacen posible a los medios de prensa y otros el que lleguemos a los hogares de las personas y que de primera mano podamos informar de estas medidas muchísimas gracias señor presidente nos vemos mañana nos escuchamos mañana en la conferencia de prensa en enlace informativo sobre las acciones para atender la emergencia por el COVID-19 muy buenas tardes muchas gracias y y y y y y y y y ¡Gracias!